Mi nombre es Hugo Moyano, nacido en la ciudad de Frías, aunque a nosotros los frienses nos gusta decir de vez en cuando Villa Únsaga, que es el nombre primitivo de la ciudad. Canto desde niño, canto desde que me acuerdo que aprendí a escribir en mi vieja escuela 310, en mi pueblo, en mi barrio. Estoy presentando por algunos lugares del país un nuevo trabajo discográfico que se llama Senderos de mi alma. El disco está producido por Rally Barrio Nuevo, un hermano mío que también es friense, igual que yo, que también es de mi barrio, Parque, hemos nacido y nos hemos criado allí. Y bueno, esperanzado de que mi disco pueda volar hacia los lugares en donde uno menos se imagina. Vengo de estar cantando en la ciudad de Mar del Plata, estuve cantando en la capital federal hace unos días nada más, hace 15 días, he invitado por un amigo y bueno, la esperanza me mueve. Por el sendero y vuelan las penas, pasos de niños color ausencia, detrás del río se va la siesta. Y no estaría completo esto si no les contara de que a la misma vez que voy desandando los senderos de mi alma, también voy soñando con hacer un nuevo trabajo discográfico.